Es muy importante, tanto que, bueno, estamos aquí en Sesotec también hablando de este tema, porque los detectores de metales, yo, eso sí que lo tengo claro, siempre decían en la carrera, oye, eso es un punto de control crítico, porque, aunque hay también, digamos, en diferentes procesos de línea, ¿no? Hay diferentes equipos, que eso también con ellos lo iremos profundizando en otros episodios, normalmente el que yo tengo más fichado no es el de final de línea, el que está antes del empaquetado, ¿no? Entonces, digamos que si se cuela una piececita, se rompe un poquito en una maquinaria, un tornillo, eso puede llegar al consumidor, imagínate, bueno, la que se puede liar, no dicho coloquialmente, en ese caso, los detectores de metales suelen ser un punto de control crítico, ¿no? Por eso es muy importante que funcionen bien y que sean de calidad. Sí, los detectores de metales suelen ser el punto de control crítico por excelencia, el más habitual, bueno, el que tiene casi todo el mundo, ¿no? Y suele ser el elemento que funciona como elemento de control crítico. Puede ser antes del empaquetado, pero también puede ser después del empaquetado. Sin embargo, también, como decíamos, es tremendamente valioso y tremendamente útil tener diferentes puntos de control a lo largo de todo el proceso. Pongamos, por ejemplo, la elaboración de una pizza, ¿vale? Cuando lo hacemos nosotros en nuestra casa, sabemos los pasos, ¿no? Tenemos la masa, le ponemos el tomate, el queso, jamón o lo que queramos, tiene muchos ingredientes, ¿vale? Pues en una fábrica industrial, pues tiene lo mismo. O sea, nosotros tenemos que elaborar la masa, la masa está manipulada por maquinaria, por operarios, luego se le añade un tomate, ese tomate puede estar también contaminado, se le puede poner un punto de control, luego le ponemos un queso, a ese queso también se le puede establecer un punto de control. El bacon, bueno, bacon, jamón, cualquier tipo de topping suele tener un proceso de corte, por lo tanto, ha estado en contacto con una máquina que puede tener algún fallo y desprendes algún metal, también se le puede poner un elemento de control. Por lo tanto, a pesar de que los arcos de metales son los más estándar, los más conocidos, existe toda una gran variedad de detectores de metales disponibles en el mercado que pueden ser definidos como puntos de control intermedios para cualquier proceso productivo. En función del tipo de proceso, en función del tipo de producto, pues son de una u otra manera. Tanto detectores de metales como sistemas de imanes, también, para productos férricos. Y luego ya también tenemos los rayos X, que es otro mundo, otra tecnología que está muy en auge, muy fuerte, pero hablamos de eso, si no, más tarde. Sí, los rayos X, a mí cuando me comentaste que es una tecnología tan, claro, en la actualidad, yo me quedaba un poquito ahí impactado porque, claro, cuando yo estudiaba no estaba quizá tan desarrollado, no era tan habitual y siempre se hablaba mucho de detectores de metales, pero sin duda la industria avanza a ritmos, a pasos gigantados, ¿no? Y hay muchos de estos procesos que, oye, pues de un día para otro están ahí, ¿no? Y que la industria realmente los necesita. Aprovechando que está aquí, Noemí, quizá podemos hablar de, dentro de todos esos tipos de detectores de metales, ¿cuáles serían? O si Noemí nos quiere contar ahí un poquito dentro de las posibilidades que se puedan, los que vosotros usáis. Mira, voy a, para refirme un poco y apoyar lo que ha dicho Nacho, nosotros, por ejemplo, nuestra línea de Timentón, tenemos una serie de conjuntos de imanes que, a la entrada, o sea, eso está pensando y vinculando para, sobre todo, poder controlar cualquier aporte de la materia prima. Al final, nunca olvidemos, por ejemplo, nosotros, todo viene de origen vegetal, sufren los procesos de limpiado, pero siempre puede quedar algún resto que viene del campo. Y entonces, ahí, en esa primera zona, ya hay unos imanes que están limpiando y están haciendo ese proceso de la materia prima. A mitad del proceso, luego tiene también, pues, tener lo que son en continuo, el control de metales en continuo, para que, durante el proceso, algo que se haya escapado, o bien, claro, muchas veces, ¿por qué la industria alimentaria, todo el tema de los detectores metales, es tan importante? Porque trabajamos con maquinaria. Y, al final, tu propia máquina puede ser un elemento que incluya o que meta ese riesgo en el sistema. Entonces, tú tienes que controlar. Y luego está, al final del día, nosotros, por ejemplo, lo hacemos ya después del control, con el producto totalmente terminado. ¿Por qué? Por igual, porque en el último proceso, en el último momento, pues, oye, puede haber un desprendimiento de cualquier cosa. Entonces, que en el momento, tú te aseguren que cada uno de esos envases independientes e individuales que tú vas a poner en el mercado están libres y están dentro de los parámetros que tú quieres poner.